La suscripción de convenios interinstitucionales, Omar Figueroa, nos trae la información. Adelante, Omar. ¿Cómo está, Patricia? Efectivamente, el presidente de la República, Ollanta Humala, encabeza una ceremonia aquí, en el gran comedor de Palacio de Gobierno, donde se prevé la suscripción de convenios de intercambio prestacional entre el Seguro Integral de Salud y 11 gobiernos regionales. En el uso de la palabra, la ministra de Salud, Midori Dejavich. Es sumamente importante. Es un paso trascendente en lograr que los asegurados, tanto de E-Salud como del Seguro Integral de Salud, puedan atenderse allá donde exista la oferta y existan los servicios, sin ninguna barrera de pertenencia institucional o barrera, sea financiera o administrativa. En este sentido, estos convenios son una prueba concreta de un proceso de articulación del sistema de salud peruano que ha sido, en ocasiones, caracterizado como un sistema fragmentado, donde diferentes segmentos de la población tenían diferentes accesos a oferta y diferentes beneficios. Cambiar esto, hacer del sistema de salud un sistema integrado donde igualemos beneficios, donde igualemos accesos, donde se instalen no solamente mejores servicios, sino además equidad en el acceso a los mismos, es un objetivo fundamental del presidente Ollanta Humala y en ese sentido nos combinó. Hace algunos meses, cuando firmamos el primer convenio de Huancabelica, nos pidió, nos puso el reto de que al terminar el año no fueran menos de 10 convenios. Hoy, señor presidente, con el esfuerzo de todos los involucrados, logramos 12 convenios. Hemos logrado 11 convenios más y esto es un motivo de celebración. Es muy importante dar cuenta de lo que significan estos convenios. No solamente son expresiones de voluntad, de trabajo conjunto y de hacer del sistema de salud un sistema más equitativo, sino que ya están dando resultados inmediatos, ya están salvando vidas. Así, quiero referirme al convenio de Huancabelica, que viene funcionando hace ya algunos meses. En el marco de este convenio se han beneficiado tanto asegurados de salud como asegurados del seguro integral de salud. Se ha podido extender, por ejemplo, servicios de tomografías a los pacientes CIS que antes tenían que viajar de Huancabelica a Lima para este servicio. Hoy lo reciben en su región, con todo lo que eso significa en términos de mayor acceso, menor sufrimiento, mayor comodidad para el paciente y su familia. También hemos tenido el camino inverso, atenciones de afiliados de E-Salud en los establecimientos del gobierno regional. Ahí el gobierno regional proveyendo servicios de primer nivel de atención. Y hemos tenido además pacientes afiliados al CIS que no solamente han sido atendidos en la red de salud de Huancabelica, sino que han tenido una exitosa referencia al hospital Revaldiati. Y algunos casos como el que vamos a detallar más en detalle es el caso del niño Odiseo, que en función a un convenio entre el MINSA, el CIS y E-Salud, ha logrado ser nuestro primer caso exitoso de trasplante de médula ósea en el hospital Elgado Revaldiati, beneficiando a un asegurado CIS, lo cual nos llena de alegría, nos llena de esperanza de que cada día más peruanos, independientemente de a qué semento están, reciban una atención de calidad y de alta complejidad. Por eso, señor Presidente, le agradecemos todos nosotros que trabajamos en el sector y a través de nosotros seguramente millones de pacientes y ciudadanos peruanos que ven en este esfuerzo por integrar nuestro sistema de salud una verdadera ruta hacia un mejor estado de salud, un mejor bienestar y una mayor inclusión. Debo además felicitar a todos los que han actuado y han trabajado arduamente detrás de este esfuerzo, está muchas horas de trabajo para alinear procedimientos administrativos, financieros, intercambio de información y eso es un mérito que a veces no se ve, pero que constituye la continuidad, la garantía de que los procesos administrativos no son sólo una vez, sino que tenemos procedimientos que continuarán de ahora en adelante en forma estable. Un último elemento que quiero señalar y que es motivo de esta reunión el día de hoy también, es dar cuenta de los avances importantísimos que estamos haciendo con la Autoridad del Servicio Civil, con Servir, con quien nos asociamos, tanto en salud, MinSA, con Servir, para generar una nueva generación de gerentes públicos en salud. El proceso está muy avanzado, se han seleccionado a los casi 200, 150, 200 gerentes que entrarán a esta formación de alto nivel y para junio tendremos no menos de 130 gerentes públicos que constituyen la primera generación de los que harán la verdadera revolución gerencial en el sector salud. Tanto en E-Salud como en el Ministerio de Salud estamos comprometidos para que en los próximos años tengamos esos 500, 600, 800 nuevos gerentes que el país necesita para que sean ellos los que implementen todos estos cambios que hoy soñamos y que hoy agradecemos, señor Presidente, por la oportunidad de implementarlos. Muchas gracias y felicitaciones. Las palabras de la Ministra de Salud, Midori Dejavich, quien ha destacado la suscripción dice que en breve se va a proceder de convenios de intercambio prestacional que va a permitir eliminar barreras financieras o administrativas a beneficio de millones de afiliados tanto del CIS como de E-Salud. Odiseo es un niño de 10 años de edad que llegó a nuestro servicio hace dos meses y él es el niño que viene del convenio MinSA-Salud. Se evaluó, se hizo el diagnóstico y se vio que el niño tenía un donante compatible. Tienen que hacer, le van a hacer un trasplante de médula, tenemos que sacar a los hermanos para que vean cuál de ellos es compatible para que le puedan operar a mi hijo. Y salió de los seis niños, salió uno. Y entonces me dijeron que él va a hacer ahí, le van a hacer un trasplante de médula y le dijo que yo no tengo dinero. Felizmente que ya para esa época ya estaba aprobado este convenio de MinSA-Salud y me dijo que le vamos a pasar al hospital de Baleate. Ese es el objetivo, esa es la meta, ¿no? No solamente que Salud brinde atención a los pacientes asegurados sino también esto se pueda abrir para los niños MinSA. Yo creí que era una operación, pero no. Ha sido simple, como una sangre que los ponen por la vía, por ahí pasó eso. Él se le hizo el trasplante, la infusión de células el 26 de noviembre. Ha salido de alta el día 12, 12 de diciembre. Fue de alta en buenas condiciones, está en su casa, ¿no? Y no nos han comunicado desde el día que se ha ido de alta en ninguna complicación. Así que asumo yo que está muy bien. Me decía a veces, me decía mamá, pero yo sueño que yo voy a ser un doctor, voy a sanar a todos los niños porque yo sueño, mamá, me decía. Voy a salir adelante, me decía. Esta enfermedad no me va. Él decía, sí, él mismo, me daba ánimo porque a veces yo llora, a veces que él se va a morir. Pero él no, él me decía como un hombre grande. La verdad que doy bastante gracias por todo lo que nos han apoyado. No parece que estoy bien, es saludable. Gracias. Bien, lo que hemos apreciado es el video sobre el primer trasplante de médula ósea realizado gracias a un convenio de intercambio prestacional. Acto seguido, palabras del presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y presidente del Gobierno Regional de San Martín, señor César Villanueva. Señor presidente, Ollanta Humala, señora ministra de Trabajo, señora ministra de Salud, colegas, presidentes regionales, directora de salud, de servir, amigos todos. Dicen que la revolución empieza no por las grandes cosas, sino por las cosas sencillas. Y nuestro pueblo siempre tenía un sueño que no se convertía en política. Y cuando los sueños se convierten en política, presidente, como usted lo soñó, lo soñamos todos los presidentes regionales, es la verdadera inclusión social. La inclusión social no es las cosas materiales solamente que ayudan, por supuesto, en mucho. pero una mujer sencilla como la que sale en el video no salva de sueños, sueños de sanar, sueños de mejorar, sueños de las cosas. Y en un país donde nos hemos acostumbrado a separar las cosas en el pasado, no puede haber una inclusión si es que no hay un proceso de integración. De hecho, y mucho más en el caso del servicio de la salud, no hay por qué diferenciar en nuestro pueblo desde la Amazonía donde usted ha estado hace pocos días en las zonas andinas o las zonas costeras, un solo peruano que por una carnet de asegurado o no asegurado no tenga la oportunidad de tener el verdadero servicio de salud allí donde se encuentre en cualquier pueblo en cualquier pueblo que se encuentre. Y ese trabajo, presidente, como lo ha señalado nuestra amiga ministra de salud, era una meta tener no menos de 10 convenios, 11 convenios. Ahora superamos esa meta, pero todavía no es suficiente. Los presidentes regionales del Perú tenemos un solo objetivo, una sola voluntad, el de que todos podamos empujar el carro de la inclusión social y mucho más el servicio de la salud para nuestro pueblo con una fuerza de unidad tanto institucionalmente como intergubernamentalmente. Gobiernos locales, gobiernos regionales, el ejecutivo y toda nuestra institucionalidad que directa o indirectamente tenga que ver con el tema de la salud. Y este es un resultado concreto que todos mis colegas presidentes regionales se sienten orgullosos de ayudar a construir esta inclusión que es invisible. eso es lo más potente y lo más fuerte. Pero además, presidente, en nombre de los presidentes regionales del Perú, quiero decirle que eso no basta. Para dar sostenibilidad en el tiempo a una visión, a un objetivo como el que hoy día estamos celebrando y de la cual nos sentimos altamente orgullosos es que queremos que cada gobierno local, cada gobierno regional en especial que nos compete y el propio ejecutivo sigan dinámicamente en el camino de la modernización del Estado, en la profesionalización, en la meritocracia antes que en el clientelaje político. Y el hecho de que esta alianza con Servir con los gobiernos regionales, con el Ministerio de Salud, para los gerentes públicos, con toda seguridad, presidente, es otra cosa que tampoco se ve, pero que se va a reflejar en una mejor conducción de nuestra institucionalidad. Y cuando digo institucionalidad, otra vez remarco, un país que no tiene institucionalidad, es un país como una cometa que vuela solamente cuando hay viento. Pero los presidentes regionales del Perú queremos, junto con nuestro presidente nacional y junto con nuestros ministros, encaminar una política del futuro. por eso es que hemos visto con mucho agrado, hemos cooperado silenciosamente para que este esfuerzo de los nuevos gerentes públicos sea un esfuerzo de profesionalización, de meritocracia y que obviamente va a reflejarse no en la calidad de un edificio.